Hola chicos, aquí Electric Gamer 360 Estamos de vuelta en un nuevo vídeo Por fin, después de otra semana ¿Qué te ha pasado? No sé qué, no sé cuántos Nada, un pequeño problemilla Se me olvidó el canal Completamente, tío, pensaba que no tenía el canal Hacíamos un trabajillo Que me ha salido con Con las miniaturas Y no he podido subir vídeos, así que nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, estoy activo No miento Vídeo diario, lo prometo, ahora sí Y nada ¿De qué trata esto? Seguramente lo habéis visto En Un vídeo de Willyrex con Alex B Y eso ¿Y por qué tarde lo traigo? Pues cuando me pase lo huevo Lo traigo yo, bueno más o menos Sabréis de qué trata para los que no Os lo explico Tenemos aquí El número de rondas Que para empezar vamos a tener Que clicar aquí Eso veo O aquí Vale, esto es para la siguiente ronda Para empezar el juego Y vale, vamos a ir subiendo la ronda Hasta que Nos maten Creo que va a ser el juego, ¿no? Aquí No es lo que pone, tío Pone muy alto Vale, pues nada Intentaremos pasar lo máximas rondas posibles Si no se puede hacer en un episodio, pues No se puede hacer en un episodio Así que nada Empecemos ya, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos aquí en el cofre Tenemos carne Vamos a coger la espada ¿No? Vamos a Vamos a ponerle la espada Por aquí no hay partidas Esto se podría jugar con dos personas Pero lo voy a jugar con una O sea, yo Vamos a ponernos la armadura Ah, por cierto Va a empezar la nueva serie de De moro amarillo Lo voy a hacer Y me gustaría que Participarais, ¿vale? ¿Y cómo participar? Pues nada Clic en el enlace que vais a ver ahora Ahora mismo en pantalla Lo estaréis viendo Clicar ahí Y en ese vídeo comentar El nick El nick de vuestro minecraft Y si queréis participar o no Es un mapa de moro amarillo Para Bueno Básicamente sabéis lo que es la serie de moro amarillo Así que nada Principalmente lo explico en el vídeo Nada más que coger Vamos a coger las pociones Vamos a coger la mitad Y vamos a ponernos la carne aquí Y Empezamos, ¿no? A ver Vamos a empezar el juego Esto me va bien No me va lag Bueno Tengo el presentimiento de que no me va a ir lag Así que vamos a bajar El sonido por los zombies Eso Uno Y esto Aquí Y la tengo mínima, tío Me va lag Tío, pero A ver Venga No un game Ronda uno Vale, esto como que a los últimos Hay que dar vueltas Hola, hola, tío Pero que ostacio Qué ostias dan, tío Métete por aquí Venga Muere Que mueras, tío Muy bien Vamos Venga, tío Muérete Vale, perfecto La carne no la vamos a necesitar Por cierto, ¿cuántos? ¿Cómo se ve la pasta que tenemos, tío? Vamos a coger la experiencia ¿Y dónde está la tienda? A ver A ver Vale, aquí está la tienda ¿Cómo se saben los créditos? Vale, no tengo ni idea ¿Qué son los créditos? A ver No tengo ni idea, tío Oh Tenía por el espada Vale, vale, vale Vámonos ¿Pensamos la siguiente idea? Venga Next round Hola, hola, espera ¿Cómo hay algo? ¿Qué? ¿Qué? Hola, 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 hola Cuánta gente, tío Muere Hola, hola Pero que hostias Que hostias, tío Te dan Te dan de hostias aquí Tío, pero sal de aquí Pero Pero venga Joder, tío Es la ronda 2, ¿eh? Y venga Si hay Pasaremos de la ronda 2 Hola, 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 hola Tío, pero, pero Pero tranquilos, ¿eh? Coño A ver, fuera Fuera, 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 tío Pero Pero, pero, tío No, no, no De uno en uno, por favor Vale Creo que ya sé lo que son los coines Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sal de aquí Pero sal Pero sal Pero sal, tío Eh, medio corazón Eh, eh Pero, tío Pero, tío Pero, regénérate ya O sea O sea, lo que te digo, tío Pero, pero ya De aquellos dos ¿Qué hacen ahí? Tío, pero Pero, pero ¿Te muero o qué hace? Muérete Tío, madre mía Madre mía Pero, pero es que te dan unos hostiazos A ver Todos por aquí De uno a uno Vale, tío Ya vienen a tocarme los pelendenques Por ahí, tío Son listos los tíos Venga Supongo yo Supongo yo que esto en dos personas Será mejor Así que si Hago un episodio más Lo podría hacer con alguien Porque 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 esto no puede ser, tío Vamos a coger la lana Porque creo que hay Aldeanos Que dan cosas Tío, 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 tío ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Primero por ese odio Lo dejamos aquí Voy a ver lo que llevo Eh, llevamos Ni idea, tío Vale, llevamos ocho minutos ¿Lo dejamos aquí o qué hace? Vamos a ir a la tienda y lo dejamos A ver, ¿esto qué es? Ah, vale Esto es lo de los aldeanos ¿Cuánto quieres? Ah, tío Una esmeral, tío Una esmeral Ala, un pistón por un pistón, tío Madre mía Tío, ni uno quiere lana ¿No queréis lana? ¿O qué hace? Nada ¿Qué quieres? Ala, te estoy dando ese pollo Te doy 15 que me das Ah, nada Eso me gusta Que no me des nada Vamos a la tienda Vamos a la tienda No, Neheim, no, tío ¿Dónde estaba la tienda? Vale Si nos compramos una Pechera No tengo cuatro créditos, ¿no? Una espada Tampoco Y no de esto Oh Ahora tiene como Ah, vale Vale Ahora tengo más protección Bueno, lo voy a dejar aquí No sé si en el próximo episodio Vamos a empezar con nueva gente O O O que hace Pero Pero nada Lo he dicho Si vengo solo, vengo solo Si vengo con alguien Empezaremos nuevo Así que nada Espero que os haya gustado Este primer episodio La idea es que os ha gustado La idea es que os ha gustado La idea es que os ha gustado Abajo en la descripción Cómo apuntaros a la nueva serie De De Muelo Amarillo Así que nada La idea es que os ha gustado La idea es que os ha gustado Lo he dicho antes Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima